Yo no puedo desperdiciar este púlpito hablando de cualquier otra cosa, no sea la palabra de Dios, porque es lo único que transforma y da vida. Y así cada quien en su espacio, una ama de casa que cuida por su hijo, una maestra de escuela que enseña principios bíblicos, sin nombrarle tal vez a la Biblia específicamente, pero sí enseñando los valores, un deportista. Dios nos exige a los cristianos y nos urge y nos dice, no se queden callados, tenemos que hablar y proclamar por todos los medios, en todo lugar, su palabra que salva, sana y restaura. Bueno, vamos a abrir un conocido versículo que está en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Es muy conocido, pero yo sé que siempre la palabra de Dios leída, repetida, produce algo en el corazón de la gente. Y vamos a leer varios. Dice, escuchen, en el nombre de Jesús, y pido cuando yo en el nombre de Jesús, no es un cliché, estoy pidiéndole a Dios como si Dios, si Cristo mismo te pidiese, significa. Cuando uno ore y dice en el nombre de Jesús, amén, está diciendo como si Cristo mismo lo pidiese. Cuando uno dice, te pido en el nombre del ministro fulano que me envió, es como si ese propio ministro le dijo a esta autoridad, hacer el favor. Bueno, cuando uno ora y dice en el nombre de Jesús, está diciendo como si Cristo mismo te estuviera pidiendo, Dios mío. Y en la amén significa, así sea. Así que pido que el Señor nos revele y que en un rato la gente esté llena de su gozo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo te pido que como creyente no te equivoques, no te equivoques. Hay una guerra que se está librando desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy y hasta que Cristo vuelva en el mundo espiritual. Una batalla que no solamente es cósmica, mundial, universal, sino también personal. Muchos de ustedes están con una guerra espiritual enorme sobre sus días y como no lo ven y como a lo mejor no están conectados con el Espíritu y como probablemente dudan o no piensan mucho en esto, se van y se meten en muchas otras cuestiones que buscando una solución que no se les da. Pastillas, terapias, yo no estoy en contra de la ciencia de ninguna manera, tenemos médicos acá en este lugar, pero hay veces que la gente tiene luchas espirituales que se solucionan en el Espíritu, pero durante años y años está peleándolo en la carne. No te equivoques, no te equivoques. Le pido al Señor que hoy te muestre que probablemente tu lucha, tu problema, la situación que está pasando, tu matrimonio, tu economía, tu estado de ánimo, tu ansiedad, tu salud física, lo que fuera, es probablemente una lucha espiritual. Problemas del corazón, problemas de la glucosa, problemas del colesterol que los mismos médicos te dicen que son emocionales, problemas del sueño, no nos duerme bien, nos rinde bien, está en mal humor, eso le afecta terriblemente, se pelea con el esposo, con la esposa, con los hijos, un montón de problemas. Hace poco me hizo un chequeo del corazón, así profundo, pero profundo, con la mejor maquinaria que hay en el país, según me dijo un top en el Paraguay, con un médico de muchísimos años de experiencia. Me dijo, gracias a Dios que estoy bien. Yo le dije, pero dígame doctor, yo puedo tener estos síntomas solamente por somatizar mentalmente 100%, me dijo. Y no solamente eso, podés llegar a terminar verdaderamente enfermo como fruto de tus pensamientos, de tus ansiedades y de tus problemas. Nosotros tenemos una guerra espiritual y vivimos en un mundo en guerra y esa guerra se libra en las esferas celestes o espirituales. También dice 1 Corintios 10, 3 al 5. Pueden abrir sus Biblias, les ruego, traigan sus Biblias físicamente, aunque manejen bien su celular. Y 1 Corintios 10, 3 al 5 dice, en la versión NTB voy a leer, pero va a ser lo mismo en la versión que vos tengas. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Aquí dice, somos humanos, pero no peleamos como humanos. ¿El humano con qué pelea? Revolver, bombas, palabras, estratagemas, conspiraciones, malas sospechas, agresión, violencia, no. Nuestras armas son poderosas en Dios. Esta es una guerra donde el arma, el arma, es cual es lo que el arma, te voy a resumir de una manera tan práctica que no tenés que ir a divagar, ni creas que Dios te tiene que dar una revelación especial, que Dios te tiene que dirigir de una manera increíblemente mística, donde si uno ayuna 40 a 10 y uno te habla, no. La arma que tenés para todas las peleas que vos puedas estar teniendo, tanto personal, familiar, como social, y voy a explicar después por qué social, es la palabra de Dios. Esta es tu arma. Cuando Pablo dice, nuestra lucha, nuestra sanénica, luego da una serie de descripciones de un soldado romano, el yelmo de salvación, el escudo de la fe, ceñó vuestros lomos, poniéndose un casco, y va describiendo para graficar de una manera que la gente entienda la vestidura de un soldado romano que tenía protección acá con ceñido, el lomo, los inguinales, pero atrás descubierto, atado así con cuero, pero descubierto, porque cuando el soldado romano retrocedía, eso le impedía retroceder así, retrocedería así, peleando, porque aquí estaban cubiertos, pero atrás no. Pero la espada del Espíritu es la única arma, habla todo de armadura, de casco, armadura, de inguinales, de sandalias, pero dice, y una sola arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ningún soldado por mejor equipado que esté no se va a la guerra sin un fusil. Y tenemos una espada, pero es tan interesante la gráfica, pero es importante, dice la original, de que no habla de esa espada que uno revolotea de acá para allá, golpeando todo lo que hay, habla de una daga, como lo que tienen los cadetes del liceo, esas dagas, de que se usa de manera puntual en la guerra para meterla en un lugar donde la armadura al otro lo permita, las axilas, entre el ingle, en el cuello. La espada de Dios, que es la palabra de Dios, debe ser usada de manera sabia, estratégica, no es un ladrillo para tirar por la cabeza a todo el mundo, no es para entrar como yo, tuve la oportunidad, no necesito decir, todos, todos somos unos pecadores, van a irse al infierno, como muchos querían que yo diga. No, soltamos león, yo dije, que Cristo, todos lo pueden Cristo y el pastor Calés dijo, en inglés, para millones de habla inglesa, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es una suerte de pre-evangelismo, la gente gustó, qué linda palabra, esto, ya está más abierta y bueno, y todos los testimonios que recibimos, ¿por qué? Porque es una daga, hay que saber usarla. Dice la Biblia, el que gana almas es sabio. Dice que tenemos que ser astutos como serpientes y manso como paloma. No se trata de ella revolotear la Biblia como esa espada gigante que uno va golpeándola a todo el mundo, sino que se usa con sabiduría según el momento, según la ocasión, a tiempo y destiempo, no significa ser inoportuno. La Biblia debe ser usada con sabiduría, porque es un arma y las armas para usar uno tiene que estar entrenado. Te voy a dar a un revólver ahora. Si nunca usaste, no vas a acertar ni esta pantalla desde ahí, porque el impacto va a ser que vaya a cualquier lado. No es así nomás. Hay que tener entrenamiento. El que gana almas es sabio. La palabra de Dios debe ser usada. Ahora, dice 2 Corintios 4, 4 a 5, en los cuales el Dios de este siglo, en minúscula, el Dios de este siglo, es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. La gente cree que uno así nomás dice lo que tiene que decir, atolondradamente. Acá dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Entonces, cuando entramos en ese lugar en aquella ocasión, nadie me controló nada. Yo podría haber colocado aquí iglesia más que en el Señor de Asunción, Paraguay y mi email, el pastor Emilio Agüero y mientras yo hablo, 190 países escuchan de todo el mundo. No. No dije mi nombre, no dije de qué iglesia soy, y no hablé de mi ministerio, no dije soy evangélico protestante. Anuncié a Cristo, punto. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y este crucificado. Ahí está el poder. Pero dice que están ciegos, fíjate, al mundo, a la gente, pensante, como hoy, como yo, que tiene tal vez una profesión, un trabajo, gana dinero, tiene una familia, tiene, pienso, periodistas, por ejemplo, periodistas de influencia a nivel mundial, para contextualizar, a nivel mundial, periodistas que tienen 6, 7 millones de seguidores, no en Paraguay, en otros países del mundo, y también en Paraguay, menos cantidad, pero gente inteligente, criticando la bendición de un pastor en un lugar secular, porque dividía, porque no todos somos cristianos, pero apoyando lo que ocurrió hace unos días en los Juegos Olímpicos, donde se burlaron groseramente nuestra fe y nuestro Señor, yo pregunto, eso dividió, unió arte, qué maravilla, primer mundo, personas con problemas de salud, con exceso de peso, problemas, hombres con barba, vestidos de mujer, y eso es arte, es una maravilla, los desubicados son los que dijeron que Dios nos bendiga, que todos lo pueden en Cristo, que le fortalezca, que el mensaje de Cristo sigue vigente, porque nos llamó a la paz, a la comprensión y a la unidad, 30 segundos, dos hombres respetuosos, con una ropa respetuosa, que puede oír un anciano, un niño, que a nadie puede molestar, eso, indigna, hasta la ira, pero hombres semidesnudos, adultos pervertidos, haciendo burla de la mesa de Cristo, porque es una imagen religiosa que representa lo más sagrado que es la santa cena del Señor, es arte. Y vos dirás, pero pastor, esto no es lógico, a 30 centímetros un niño está vestido, esto no es lógico, no le busques la lógica, porque yo ya lo intenté y no lo encontré. Un psicólogo no cristiano dijo, no soy cristiano ni creo en la Biblia, pero sí algo rescato de ella, somos una raza irremediablemente perdida. Pero él lastimosamente no es cristiano y no completó la frase, cierto, somos una raza irremediablemente perdida, pero podemos ser redimidos por la causa de Cristo para todo aquel que cree. ¿Qué es esto? Acá está la respuesta, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso decía C.K. Chesterton, apologeta, inglés, católico. Él dijo, periodista, pensador, escritor, dijo, cuando uno deja de creer en Dios, no es que no cree más nada, ahora está preparado para creer cualquier cosa. Y es cierto, hay una guerra espiritual, nosotros no tenemos armas, los verdaderos creyentes, sí hay que entrar a la política para aquellos que tienen vocación política, para también poder plasmar su forma de vida, porque el político al fin y al cabo ¿qué es? Un hombre, una mujer con un contexto, una cultura, una familia y por supuesto uno es lo que es y no puede disociarse de lo que aprendió de sus valores y el que lidera marca pautas, sí, está bien, bien por aquellos cristianos, pero no se olviden ni siquiera los políticos cristianos que esto es una guerra espiritual, que no se vence con derecho o con izquierda, prioritariamente es una guerra espiritual, en la carne, claro que nos indigna, a mí me indignó, tuve una lucha interna para no decir muchas cosas que en mi carne hubiera dicho y hubiera sido un tropiezo, claro, esto es con Cristo, no con por ejemplo Mahoma, la última vez que los mismos franceses se burlaron de Mahoma en la revista Charlie Hebdo que fue un atentado, se burlaron a Mahoma, le pusieron a Mahoma en posiciones semisexuales, homosexuales con Cristo al lado, o la que tal fue 17 muertos y 32 atentados, por supuesto que no van a ser mofas de ellos, pero los cristianos, los que amamos porque les amamos, porque en las iglesias se les recibe, porque en la iglesia se les da de comer espiritual y físicamente, acá nadie se les echa, acá se les recibe a todos y en todas las iglesias del mundo, inclusive algunas ya tan abiertas que hasta van contra la doctrina, a ellos sí nos persiguen y se burlan de Cristo, del manso, del cordero inmolado, pero no de aquellos que son sus enemigos, no de aquellos que le tirarían de un peñaco, no de aquellos que le apedrarían, a ellos, por ellos pelean. Hace unos días nomás en Alemania, la policía alemana en Berlín tuvo que retener una, se salió al lugar un grupo de LGTB que estaba apoyando la causa palestina, bien por apoyar la causa de una nación si uno lo cree así, pero hablando de islamofobia, siento que todavía la palabra cristianofobia ni siquiera está en el léxico de la RAE y el cristianismo es la religión que más persecución tiene en el mundo. Aquí están hermanos nuestros que trabajan en misiones por nombrarles José Moviedo, el hermano Enrique Ruiz Díaz, el hermano Pastor Luis Salomón que ahora está enchicado en un congreso, como 4.000 cristianos mueren por su fe por día en países como Sudán, Nigeria, países islámicos, India, Pakistán, no mueren así musulmanes ni budistas, no, no, la guerra es espiritual y el que molesta, no es un guerrero, el que molesta no es un filósofo, el que molesta es un carpintero que murió hace 2.000 años y fue al cielo y está centrado a la dieta Dios Padre y volverá a juzgar a vivos y muertos aunque para el mundo sea una locura porque de hecho esta es una guerra donde el arma que es la palabra de Dios, el incrédulo que está cegado espiritualmente para no ver la condenación que se aproxima, para no ver la miseria en la cual está espiritual y moralmente vivo. Justamente un médico dijo en esa mesa, en esa parodia mirándole a esa mujer con un excesivo sobrepeso y a un montón de hombres que se identificaban como como personas de distintas formas de expresión sexual y esto que voy a decir es ofensivo pero voy a decir porque es la verdad y la verdad puede ser ofensiva y como dijo Pastor John MacArthur si la gente se ofende por la verdad que dice no te sientas mal porque ya mucho la gente lo ofendió a Dios estaba diciendo que probablemente ese grupo creo que 1 o 2% de esos 15 llegaría viejo por el estilo viejo que tiene esa mujer con los problemas de salud que va a carrear siendo tan joven colesterol triglicéridos y todas esas cuestiones probablemente no lleguen ni a los 60 y los otros por enfermedades sexuales y hizo un análisis de que ahí había muerte y no vida relacionando la perversión sexual con millones de chicos que anhelan alguna vez estar en una olimpiada y padres cristianos hay videos que corren por las redes viralizados donde dice el papá llorando apagar el televisor apagar y el hijo quería ver porque él era nadador o porque era corredor apagame el televisor eso no ofende eso es arte eso es cultura nosotros que vivimos en una aldea con un cerebrito así chiquitito no podemos entender esas maravillas del primer mundo si es cierto Europa tiene mucha cultura tiene mucha belleza tiene mucha sabiduría científica cierto nosotros tenemos mucha ignorancia América tiene muchos problemas hubieron dictaduras y todo lo que vos quieras pero ellos cada vez que se ponen mal se matan a 100-120 millones nosotros somos gente mucho más tranquila son pecadores no se engañen pecadores cultos pero pecadores al fin a mi no me sorprende la bolengo ni la riqueza ni el dinero ni la belleza de nadie la Biblia dice por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios a mi no me sorprende nada ahí hay pecado ahí hay oscuridad y hasta te diría que ese apagón que hubo horas después de ayer refleja el mundo espiritual la ciudad luz a oscura hay una ceguera como puede ser que gente pensante escritora de libros intelectuales estén de acuerdo con eso y no les choque pero si cuando alguien está invocando a Dios y pidiendo paz y conciliación sin duda alguna no puede resplandecer la luz de Cristo y el único que puede quitar ese velo es la predicación y proclamación de la palabra de Dios del león para que le sea quitado el velo eso dice Pablo en Romanos 10 14 anota no tengo tiempo que busque proteleo como pues invocarán a aquel en el cual no han creído como pues creerán en aquel que no han oído y como irán sin haber quien les predique el Señor nos llama a predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo usar nuestras redes sociales nuestro lugar de influencia profesores ya sean lo que fueran que acá estén trabajando a veces le digo a los amigos periodistas defiendan con argumentos racionales no religiosamente sus argumentos díganlo también los políticos pueden sentar postura de una manera clara y razonable en base a los valores cristianos ni que decir líderes espirituales que hablen claro yo no puedo desperdiciar este púlpito hablando cualquier otra cosa no sea la palabra de Dios porque lo único que transforma y da vida y así cada quien en su espacio una ama de casa que cuida por su hijo una maestra de escuela que enseña principios bíblicos sin nombrarle tal vez a la Biblia específicamente pero si enseñando los valores un deportista Dios nos exige a los cristianos y nos urge y nos dice no se queden callados tenemos que hablar y proclamar por todos los medios en todo lugar su palabra que salva sana y restaura podrá argumentar a alguien que no cree que no es razonable que no que es retrógrado debatamos hablamos cualquier otro motivo que la Biblia dice claramente el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen para que no le resplandezca la luz de Cristo ahora esto es una guerra espiritual es muy espiritual te cité tres versículos ahora vamos a Efesios 2 1 al 3 abrí tu Biblia por favor y te voy a citar la versión nueva traducción viviente voy a tener por la lente Reina Valera pero está bien es lo mismo esta es una traducción un poco más clara con un vocabulario un poco más sencillo para que la gente nos entienda antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados dice el Señor vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo y dice el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás este verso también apela al mundo espiritual en cuanto a la rebeldía y la incredulidad estoy seguro que para el sistema del mundo esta declaración es risible es motivo de burla pero es lo que Dios dice hay un apologeta cristiano evangélico norteamericano tiene ya su edad 60 y pico años él vive en los Estados Unidos va a una universidad y dice quiero predicar a Cristo y le dicen acá no se puede hablar de religión entonces él dice puedo entonces tener debates de historia si se puede entra al patio lleno de alumnos y dice soy cristiano pregúntame lo que quieras y a alguien viene y le dice demostrame que Dios existe y él dice la Biblia claramente afirma la existencia de Dios diciendo en el Génesis 1 1 en el principio que Dios lo sirve y la tierra da por hecho que Dios exige y Romano 1 24 en adelante habla y él empieza a predicar porque está debatiendo pero está soltando el león ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad y cómo sabemos que la Biblia no perdió su esencia? pues la Biblia dice según Jesús mi cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasarán ¡boom! ya soltó el león pero también la ciencia explica que todos los escritos antiguos tienen un montón de fallas y son tomados aún así con mucha receptividad sin embargo la Biblia tiene 24 mil copias se duda ¿por qué es eso? y le repregunta y se contesta y se habla ¿cómo entraron en el arca de tantos animales? ¿qué pasó con el agua que estuvo que cubrió toda la tierra y ustedes no saben acaso que si aplanamos los valles y levantamos los abismos y queda como una bola de villar la tierra vamos a tener dos kilómetros y medio de agua cubriendo toda la tierra el agua está están los abismos de abajo están en las nubes están en los hielos si los hielos si los hielos se descongelaran en el polo norte en el casquete polar estaríamos todos bajo agua y empieza a predicarle la palabra de Dios a argumentarle y la gente se convierte valientes pregoneros de justicia ahora yo pregunto si alguien te hiciese en tu trabajo alguna de estas preguntas que yo acabo de hacerte ¿la podrías responder con solvencia? ¿sabes por qué? ¿sabes por qué a lo mejor no podés hacerlo? con todo respeto te lo digo porque tenés más horas de celular que de lectura y Dios te va a pedir cuenta ¿qué hiciste con tu tiempo? este es tu tiempo cuando termines este culto vas a tener 45 minutos menos de vida aunque viva 100 años la vela se va gastando y este tiempo según la Biblia es un lugar es un tiempo es un lugar la tierra y el tiempo es un lugar para salvarnos de una condenación inminente esto lo enseña la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis cuando Adán y Eva caen y mata un animal del campo y aparece Cristo para tapar su pecado y esto va hasta Génesis 20-21 el sistema no se va a burlar jamás de Mahoma el sistema no se burla de Buda no le interesa ni siquiera a Moisés se burla de Cristo él es el verdadero problema en este mundo espiritual él es el único fastidio para el diablo el judaísmo dice que él fue un bastardo que no fue el Mesías el islamismo dice que fue un gran profeta pero que jamás murió y resucitó por nuestro pecado el mundo secular dice incluso que él ni siquiera existió Cristo es el problema la burla y el centro de todo muchos se preguntan ¿por qué? pero ¿por qué a este carpintero judío del siglo I que nunca escribió nada que no tuvo poder político ni militar ni intelectual ni religioso escucha bien un hombre que murió a los 33 años un joven era nunca dañó a nadie él mismo dijo dígame por qué cosas me están condenando ¿qué les hice yo a ustedes de daño? apela a su conciencia ¿qué les hice de daño? a ese hombre que solo pregonaba paz y amor aún a los enemigos cosa que hasta nosotros nos cuesta y reconozcámoslo que nos enseñó a dar la otra mejilla a bendecir a los que le maldicen a vencer con el bien al mal a no levantar la mano contra nuestro prójimo a dar a otro y hacer con otro lo que queremos que hagan con nosotros ese mismo personaje que murió en una cruz de manera voluntaria por amor a su enemigo no murió por su familia y Pablo dice en el capítulo 5 podría haber alguien que muera por los buenos pero alguien que muera por los malos ese hombre que inclusive bendijo a sus propios verdugos a nosotros y vea si nosotros en general nos ofenden nos quitan el dedo del medio en el auto o nos escriben algo ofensivo ya nos ofuscamos y queremos hacer de todo no nos rompieron la cara no nos escupieron no nos quitaron mechones de barro de cabello no nos mataron y él en esa situación extrema dijo padre perdón ahora no saben lo que hacen no les han tomado en cuenta ese personaje tan manso tan sencillo ¿por qué sigue siendo motivo de tanto odio y de tanto amor ni Hitler no hicieron una parodia a Hitler por ejemplo que tomó la mitad de Francia hace 70 años y le subyugó no ustedes saben que Chaplin Charles Chaplin era judío y si no saben les cuento él era judío nuevamente un judío están en todos lados y saben por qué tenía su bigotito él así porque hacía una parodia de Hitler porque él vivió en los tiempos de Hitler y él se burlaba del enemigo de su pueblo ellos no ellos se burlan de lo que sentaron la cultura y la base de su generación y que están disfrutando lo que sus padres hicieron iglesias yo estuve en París iglesias por todos lados católicas protestantes esta generación echó la muralla del cristianismo y está comprobado sociológicamente que las culturas que creen en un Dios prevalecen con las que no tienen y echaron el cristianismo y ahora se levanta el Islam ¿sabe lo que me dijo una vez a mí un europeo? yo le dije a usted no le preocupa eso me dijo no pero eso va a ocurrir en 50, 60 años yo ya no voy a estar cada generación lidiará con su problema amigo ¿y saben qué va a pasar con el Islam? porque es una cultura muy muy moralista y está bien me gusta que sea moralista por supuesto no estoy de acuerdo con esos extremos pero son moralistas ellos al ver la decadencia occidente van a decir somos la salvación este mundo está caído y se van a radicalizar aún más para establecer cuando tengan poder sus criterios morales y sus criterios morales no es solamente no tengas relaciones sexuales antes de casarte su criterio moral no es solamente no seas sensual su criterio moral es ni que el ojo se te vea si sos una mujer ¿por qué su vida es tan chocante al mundo de hoy dos mil años después? ¿sabes por qué? en primer lugar porque él denuncia la maldad humana y el amor divino con su vida es incómodo estar de alguien que sabe que es mejor que vos que es moralmente más elevado que vos cualquier ser humano va a tener un cierto grado de envidia y rechazo como esos que hablan hablan mal de vos y si te ven a vos y saben que vos no hablas mal de ellos tienen vergüenza le da vergüenza a la vida y le dice ascuas de fuego como un tonarazo de su cabeza cuando vienes con el bien el mal bendice al que te maldice el romano capítulo 12 de veres cristianos dice si vos te callas ante aquel que te difama cuando se encuentren juntos el que te difama va a tener vergüenza dice la vida y cierto hay autoridad en la mansedumbre mucha mala que nos imaginamos porque al final el bien va a triunfar al final el amor prevalece por encima del odio porque están odiados este carpintero porque denuncia que los seres humanos amamos la mentira y somos enemigos de la verdad el amor al dinero raíz de todos los males y el padre de la mentira de Satanás todos somos así hablo como humanidad porque nuestra egolatría y mezquindad está denunciada contra su entrega y amor desinteresado porque nos desnuda porque nos descubre y nos denuncia y fundamentalmente porque no solo tiene porque él es la verdad y voy a hacer un ensayo con ustedes de lo que los niños hacen acá cada domingo cuando viene así su versículo de memoria que dice Juan 14.6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por mí que dice Hechos 4.12 por el apóstol Pedro él dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual podemos ser salvos que dijo en 1 Timoteo 2.5 el apóstol Pablo en la otra columna de la iglesia hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre esa verdad radical confronta choca y ahí tenemos en tres versículos el completo plan de salvación ahora la pregunta es Pastor ¿cómo combatimos esto que se levantó abiertamente contra nuestro Señor? espera un poco lo de Francia y los Juegos Olímpicos tuvo repercusión mundial nomás andaste a San Pablo en la época del orgullo gay un Jesús está vestido crucificado besándose en la boca con otro hombre acá a la vuelta a una hora y media de vuelo pero si yo traigo como un pastor chileno una bandera de colores y me pongo encima y pisoteo me voy preso por discurso de odio pero ponerle a algo tan sagrado que representa millones y millones de personas en nuestra cultura occidental travestido en una cruz besándose en la boca con otro hombre eso es libertad de expresión hipócritas mentirosos no van a tener justificativo delante de Dios porque su corazón les denuncia y su conciencia también y saben que mienten saben que mienten ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? bueno acá vamos a tener que ser un poco sinceros entre nosotros ¿qué es lo que queremos? te voy a ser sincero y orar por mí no soy mejor que vos ni soy un iluminado no tengo ganas de orar por ellos no tengo ganas de orar por aquellos que me ponen tu Cristo y montón de blasfemias en nuestro país en fotos con familia y y están ahí porque mi carne quiere prevalecer a mi espíritu pero dice la Biblia el espíritu está dispuesto pero la carne es débil nuestras armas son espirituales no tenemos enemigo físico espiritual Dios de este siglo hueste espiritual es maldad espíritu del mundo el diablo el demonio la serpiente antigua sataná ángel caído principado todo nos habla de una cuestión espiritual y tenemos estas armas que la voy a tirar así a grandes rasgos en primer lugar la consagración yo me consagro a Dios la fe la oración el amor la humildad y la predicación de la palabra de Dios te explico la consagración que es buscar y vivir de una manera tal que te parezca a Cristo y ahí nos faltan mucho gente linda ahí nos faltan mucho yo no me olvido un pastor querido hace 23 años tal vez porque estoy a punto de cumplir 53 cuando eso tenía 29 o 30 o 31 años a lo sumo tenía que ir a una empresa donde se habló tan mal de él se burlaron tanto de él y él lo sabía porque uno de sus discípulos era parte de ese lugar de esa empresa y me contó que el pastor se fue y habló y le salió a todo el mundo una sonrisa y yo me fui y le dije pastor ¿por qué te fuiste? y me dijo porque estoy muerto vos no te irías ¿verdad? no, no me irías ¿sabes por qué? porque estás vivo andate a un velatorio a un muerto quitarle la lengua hacer así lerolero o clavarlo o pincharle o decirle un apodo que no le gusta hasta ahí ni te escucha está muerto yo estoy muerto hermano mío y me fui con el garante de Cristo y me contó su discípulo a mí me contó en mi local comercial me dijo pastor vos tenías que ver cuando yo entré con él yo le conozco a mis compañeros esos que más se burlaban agachaban la mirada y otros cobardemente hola pastor hola pastor yo nomás me pregunto algo yo por ejemplo a mí las cosas que me dicen por las redes sociales Dios me guarde libre morite randido diezmo me voy al shopping pastor foto pastor gracias me voy al la expo ¿dónde están? ¿sabe por qué? porque siempre eso es cobarde si a Jesús persiguieron entonces Dios ¿sabe qué me dice a mí? vivió una vida de consagración y de fe porque sin fe imposible era Dios 1 Juan 1.5 dice la fe vence al mundo y también la oración ¿por qué? porque la oración nos mantiene en sintonía con Dios nos fortalece logra todas las cosas te explico esta es la oración entro a mi red social miro literalmente es como comer basura muchas veces estoy lleno de rabia tengo que orar oro y medito leo la Biblia perdona ama estoy peleado con Lilian o con alguien enojado leo la Biblia me tranquiliza mi corazón como le contó una vez yo tenía una serie de listas de cosas le iba a reclamar hace unos años otra a mi esposa una discusión así de pareja la verdad que yo soy complicado no ella ella también pero yo sí pero pero ella también tiene y hice mi lista y me fui le dije a mi pastor le dije pastor pastor yo había hablado con mi esposa y ella así acá anoté para no olvidarme una a una en su cara que vos me decís y me dijo déjame orar un ratito y te aconsejo enseguida fue hora y viene y me dice ya tengo ya una palabra para vos que es y yo creo que Dios me dijo no le digas nada a tu esposa de lo que el Espíritu Santo no te diga que le digas mi papel y me fui y le dije Lilian si tenemos que hablar no tengo nada que decir me he dado cuenta que he sido egoísta me he dado cuenta que no te ayude como te voy a ayudar me he dado cuenta y ella porque yo hacía caso de lo que sentí que el Espíritu Santo me pedía que me humille que no reclame que muera y ella me dice pero si entiendo me dijo pero también yo tengo también mi carácter me dijo no pero eso es porque yo te generé no pero yo también mi amor y después ya nos peleamos ya porque quien era me tuve que ir a pedir consejo porque y vos dirás pero tal vez salvo mi matrimonio si yo era un impío a lo mejor ni me importaba la vida que diga me iba a decirle todo ofenderle ella me iba a ofender más yo más grande más grande pero yo me iba a meter con otra porque de venganza ella con otra anda ¿sabes qué? y mi matrimonio se dice disuelto la palabra de Dios y la oración calibra tu corazón lleno de 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 pecado la Biblia dice la carne la carne no es tu cuerpo sino que es manifiesta tu naturaleza caída de ahí viene el famoso el apodo de los hermanos hay pechuga de pollo pura carne el divotó es carnal carnal entonces consagrate viví una vida apartada de pecado tené una vida de fe que vence al mundo orá la oración no mantiene sintonía y otra cosa este yo leo así así de rabia leo cierro mi Biblia que nadie me diga nada dice Jesús pedid y se dará buscad y hallaréis llamad y se abrirá punto ¿sabes lo que Jesús dice? orá pedí buscad e insistí perseverá y se le va a abrir así que hoy no veo mañana de ver mañana no veo sigo orando pasado voy a ver pero yo voy a ver la victoria total sobre mi vida porque dependo de Dios y al decir yo estoy hablando yo cristiano vos vas a ver la victoria total todos los días yo tengo mil mambos perdón mil problemas voy a decir porque de verdad te digo mucha gente no escucha de muchos lugares del mundo y no entienden ciertos modismos yo tengo muchos problemas de carácter desde todas las áreas de mi vida a las patadas voy caminando pero voy caminando voy caminando hay un papá que yo conozco que ya murió un hijo terrible un hijo que tenía un cartel acá que decía dame un tongo o sea dame una bofetada decía era un tipo dice esos tipos pesados que mucho le hizo sufrir a su papá y una vez el tipo cayó en la iglesia el papá súper creyente cayó en la iglesia vino a la iglesia y uno de los hermanos un amigo que era también del mismo grupo que empegamentaba también así como yo se apareció por fin este bandido está haciendo algo bueno no sé qué y el tipo su cara así al lado de un muchacho y su papá dijo cállate no no vamos a querer venir si puede te tiene cállate mi hijo papito venía acá tranquilo vos sabés como fulano venía acá mi amor sentate qué gusto que viniste tiene acá y ahí yo me di cuenta cuando alguien ama tiene otra visión otro trato otra manera de ver tiene tacto tiene contacto tiene sabe es manso es humilde es astuto sabe estirar sabe aflojar porque ama lo que quiere que él venga entonces si somos así con el mundo tendríamos que pensar de esa manera también en los que hablan mal de nosotros en nuestro enemigo en el que nos difama ahora pastor yo no puedo ser así no sé otra vez tengo mucho enojo bueno yo también no te sientas solo en primer lugar no es decir me siento sola no yo también ahora yo oro señor o sea cuando me viene así la persona digo este desgraciado dijo esto en mi aspecto y que esto y habrá dicho a los otros y a lo mejor y ya ensayo una conversación que a lo mejor ni ocurrió y ya estoy más enojado entonces ¿qué pasa? cuando alguien viene a mi mente es leña que Dios me da para aumentar el fuego de mi oración señor bendísela a fulano de tal en el nombre Jesús rápido que señor antes que ya señor bendísela le he bendido a fulano de tal y Dios va formando otra cosa rápido tu humildad tenemos que ser humildes ¿sabes por qué? porque cuando vos sos humilde es cuando más le parece a Jesús y esto no es fácil pero hay que tratar de ser humilde me preguntó la otra vez un periodista me llamó me dijo pastor ¿cuál es la virtud cristiana más importante? la humildad de una wow me dijo en serio explícame y le expliqué después me escribió en privado Emilio que me voló la cabeza lo que dijiste la humildad me impactó es cierto la humildad es lo más poderoso que tiene un cristiano por eso es que tenemos que estar yendo el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no es como nosotros el Espíritu Santo quiere que todos los reflector apunten a Jesús y nosotros queremos nosotros todos tenemos lucha todos tenemos lucha con el ego todos en mayor y en menor medida todos y más en esta generación donde si no te conocen no existís hay que pelear con autoridad con humildad a ver la humildad te da una autoridad enorme nadie tiene tanta autoridad como una persona humilde yo me doy cuenta no te puedo poner más ejemplos llegó la hora quiero orar por vos y la predicación de la palabra de Dios ¿por qué? porque la predicación de la palabra de Dios como hemos argumentado tres cultos ya es vida y es verdad te repito consagrate tenés fe orá tenés amor sea humilde y predica la palabra de Dios esto porque estamos en una guerra espiritual tanto social cósmica como también personal tus problemas personales tus luchas personales tu entorno personal tu trabajo tu familia tu propio yo hay veces que yo yo por lo que ando no quiero hablar con Lilian ni con mi hijo ni con nadie ¿sabes qué hago? me abro yo por lo que hago no quiero estar con alguien me abro no hace falta le diga no quiero hablar contigo hoy ya está bien me voy nomás pero hay veces que no me aguanto a mí mismo y me tengo que ir al parque a caminar conmigo mismo es horrible le llevo a mi perro que me distraiga de mi yo y no hay caso ni el perro quiere estar a mi lado le suelto y corre tiene que haber algo ahí entonces Señor estoy harto de mí mismo la doble naturaleza ahora más práctico no puedo ser ahora quiero hacer algo contigo si me permitís ponete en pie por favor aleluya aleluya Padre gracias tu guerra es espiritual vamos a hacer lo siguiente voy a hacer algo rápido tengo 13 minutos se dieron cuenta hace un tiempo no estoy haciendo tanto el llamado para recibir a Cristo aunque si pido que oren en su lugar pero una hermana me dijo a dos cultos a mi hijo vine con una amiga bastante durita ella escuchó tu mensaje pastor estaba dispuesta a pasar pero me dijo no voy a nombrar la semana que viene de vuelta voy a escucharle más a esta persona como el rey agripa voy a escucharte más murió pastor esa semana una mujer de mediana edad joven 50 y pico años yo no voy a más perder esa oportunidad y voy a hacer el llamado y es por temor es una realidad nomás que describo la Biblia dice hoy es el día de salvación mañana no sabemos hoy mañana no sabemos hoy es el día en el cual lo tienes que decir Señor te entrego mi vida te pido perdón de mi pecado ayúdame Señor reconozco mi rebeldía termina tu hora en mí porque Dios quiere bendecirte y también quiero que en este momento yo quiero que pasen aquellos que nunca han recibido a Cristo como su salvador que dicen yo no no sé si soy yo no soy lo cristiano pero quiero quiero conocer a Cristo yo te pido que pasen un rato acá voy a orar contigo pero quiero que nos liberemos hay gente que hoy escuchame bien hoy si cree va a dormir bien no va a tener más dolor en su cuerpo que no entiende que pasa la asiática se van a regularizar muchos rangos en su sangre como el colesterol el triglicerio la glucosa que es súper emocional hay gente hay gente acá que va a reconciliarse con su familia y va a estar en paz aunque no quieran estar en paz con él por ahí le dicen cuanto dependa de ti estate en paz con todos los hombres y eso va a ser fruto de la oración y yo quiero que oremos ahora en el nombre de Jesús ya me quedan diez minutos quiero que creas tu guerra es prioritariamente espiritual la incredulidad de tu hijo espiritual tus problemas matrimoniales son espirituales porque hay carnalidad no me importa que tan espiritual se crea una persona si no ha tenido victoria en su corazón no es espiritual por eso Padre oro en el nombre de Jesús y te entrego hoy mi causa Señor en primer lugar te entrego mis pecados porque los tengo Señor porque yo pienso en mí y me doy cuenta que soy una persona dura tengo muchas capas en mi corazón Señor tengo muchas excusas muchos argumentos para decir no lo voy a hacer así lo haré a mi manera no a la de Dios Señor perdona mi soberbia Señor perdona mis temores porque mi temor es una falta de fe y tú dijiste que la fe vence al mundo Padre y quiero que ahora entreguen tus temores temores a la muerte a la enfermedad temores a la pérdida temores a la escasez quita de tu corazón si tenés temores a la escasez es porque tu emoción tu espíritu está atado al dinero a mamón no a Cristo Él dijo no te desampararé ni te abandonaré no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga Señor anclo mi corazón ahora a tus promesas gente que se siente débil diga conmigo ahora Señor en fe en tu palabra declaro sobre mi vida diga al débil fuerte soy en tu nombre Señor seré fuerte venceré ese temor que tengo Padre tendré victoria me dará sabiduría porque esa es tu promesa Señor aumenta mi fe dile al Señor aumenta mi fe aumenta mi fe dile al Señor aplaca mi ansiedad voy a orar algo por todos Señor ayúdame a no tener ansiedad por las noticias constantes por mi celular y más 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 vas a disciplinar tu corazón en oración te voy a explicar como en un rato te voy a dar una tarea práctica y lo vamos a practicar juntos Señor dile yo te quiero pedir que tú seas mi dueño mi amo mi Señor yo te doy gracias en el nombre de Jesús ayúdame a recibir tu palabra con humildad y fe gracias te doy Padre eres bueno amén escúchenme gente ustedes van a buscar media hora y lo tienen media hora por día y lo tienen lo tienen van a entrar en un lugar donde no tengan su celular ni su televisor ni nada y van a orar probablemente muchos de ustedes a los 30 segundos no sepan más ni que decir saben por qué porque yo una vez subí en un auto y me fui a hacer al este con un tipo que era desconocido tres cuatro palabras por el camino va a llover no va a llover qué linda es la ruta qué fea la ruta chao pero como me tenía que ir casi cada semana con él después me hice su amigo y hablamos Asunción hasta Ciudad le está por los codos entonces muchos de ustedes no van a saber qué es eso pero acá viene la parte práctica no van a salir de sus piezas no van a mirar su celular se van a quedar callados callados de repente van a retomar y van a decir señor cómo es lo que no puedo orar ni media hora cierto lo que el pastor dijo señor ayúdame por favor tengo mucha ansiedad quiero más que revisar mi celular ahora hace cuánto estoy dejando de ver 20 minutos no 3 minutos ya está orando y después vas a decir me callo pues no sé más qué decir me callo y te callas y en ese silencio vas a dominar tu ansiedad vas a domarle como a un caballo cuando te sube encima y se te revela hasta que esa media hora para vos sea un gusto hacerlo lo vas a superar es como el ejercicio es como irte al gimnasio primero te duele todo y tenés que irte porque te va a dejar doler primero trotar y no te da el aire pero tenés que seguir trotando te va a pasar vas a tener vas a poderte la vuelta entera vas a poder así también vas a domesticar tu ansiedad y luego cuando ya domines tu media hora por día que puede ser en una semana en 15 días vas a aumentar 45 vas a poder orar más vas a leer la biblia pero el tema es sin celular porque ahí está el problema número uno del 99% no es ni la droga no es el alcohol es el celular estamos llenos de ansiedad por culpa de ese aparato que no podemos dejar de tener al lado nuestro media hora lo hacemos gente por día media hora estamos acuerdos vamos a hacerlo padre yo quiero bendecir a tu pueblo que se dispone media hora a dejar ese aparato para orar y estar en silencio dominando la ansiedad que genera el estar desconectado del mundo pero conectado a ti señor padre dale victoria y que hoy empiece un tiempo de oración en lo cual muchos acá digan si no es todos dominé ese tiempo y ahora estoy una hora en la presencia de Dios como si nada padre sin oración no somos nadie sin oración no hay espiritualidad sin oración no hay unción sin oración no hay revelación sin oración no hay victoria señor podemos ser religiosos y estar en el freezer de la religión pero no vamos a tener vida por eso padre oro para que tengamos oración 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 en un parque en nuestra casa en el nombre de Jesús señor dame victoria amén gracias por ver el video Gracias.